¡Vamos! ¿Cuál será su acción? ¡Oh! Tal vez será De nuevo el error ¡Oh! Y sin pensar Que atrás llora el sol Calienta más Y que será mejor Le mando más Y todo su interior Que seca más Y que será mejor ¡Eh! Y ahí estás Mirando al sol En caminar Está en su misión Y sin esperar ¿Cuál será su acción? ¡Oh! Tal vez será De nuevo el error ¡Oh! 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 ¡Oh!